Nunca salió, ahí estamos listos con el Chemi y este es el Dielgón, el segundo toro de la tarde de Gustavo García. Chemi Muñoz de Charo, vamos a ver qué hace el hombre, parece que hoy es tarde de Jinentes. ¡Ahí lo tiene, fuerza! Así simplemente, picándole, poniéndose, acomodándose todo el día, quitándose el topero. ¡Eso es! ¡Tiesos y aplausos, señores! ¡Aquí está! ¡Mirad! ¡Y se baja con su aplauso! A mi izquierda, está agacho, pero déjalo nada más. A mi izquierda también tengo acá el staff. ¡Listo! ¡Ahí lo tengo, el hizo la fuerza! ¡Ahí lo tiene, preparándome! ¡Y eso es! ¡Vos, Muñoz! Y así le está saliendo, caminando, pegadito, Camilo Carrillo, del carril. ¡A la Bacolama! ¡Ahí le está pegando, sabrosa, el fin de abajo! ¡A la Bacolama! 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 ¡Ramón Muñoz, listo de reparo! ¡Y así se baja! ¡Un teatro se corta, amazonito, simplemente brito, sin poner los manos! ¡Con el total! ¡Allí lo tiene el reparo en cero! ¡Eso es! ¡Y así le está jugando! ¡Cuidado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se vuelve como dadle thickness! Ahí lo tiene listo el resto para darle vuelo Este es Ramoncito Muñoz Y el paletano ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Vuelve con la fuerza! Ahí se baja el foro y ahí lo tiene Ramoncito ¡Y el aplauso de ustedes! ¡Listo! ¡Vuelve con la fuerza! 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 ¡Listo! 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 Ahí está salido, bravito, compadre, ahí tiene una voz, una voz melodiosa para todos los amigos que se dedican a eso de la cantada, cuando se dedica de voz romántica, ahí la tienen, pequeño musicado y como siempre, la voz más melodiosa en la República Mexicana. Para todos los amigos están llegando. ¡Claro que sí! ¿Cuál quieren? ¡Cobarde! Bueno, vamos a ir a brincar con mucho gusto con los chicos, papas, y sobre todo los amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!